Para realizar grabaciones adecuadamente en Audacity o en cualquier otro programa adentro de nuestro equipo, de nuestro ordenador, tiene que estar configurada adecuadamente la entrada del sonido. En este tutorial vamos a ver cómo comprobar si esta configuración es correcta o no en sistemas Windows. En la parte inferior derecha de la pantalla del escritorio solemos tener este icono. Si clicamos en el icono vemos que nos aparece el dispositivo de audio que se está usando en este instante, pero con mucha frecuencia un mismo equipo tiene más de un dispositivo de audio. Si despliego esta flechita hacia arriba veré que en este caso concreto este equipo tiene 1, 2, 3 y 4. En este caso estoy utilizando una tarjeta de sonido USB y es la que el sistema detecta que vamos a usar tanto para reproducir como para grabar audio. Si ahora abro el programa Audacity, en Audacity debo tener configurada la misma entrada de audio. Habitualmente Audacity reconocerá esa entrada de forma predeterminada si abro audacity después de haber realizado la conexión. Por ejemplo, si voy a utilizar unos auriculares externos, lo adecuado es primero conectar los auriculares externos y posteriormente abrir Audacity. Vamos a ver si esto es así o no es así. Doy al botón de grabar. Vemos que Audacity está reconociendo correctamente la grabación de audio. Sin embargo, si aquí realizo una selección diferente, por ejemplo, selecciono mezcla estéreo, es decir, la tarjeta de sonido interna, y comienzo con la grabación, veré que en este momento no recoge ningún sonido. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible tener la seguridad de que la configuración de sonido de Audacity de nuestro equipo es la correcta para que podamos realizar la grabación bien.